Ya por fin, ando bien estresada, les voy a platicar mi historia, ando bien estresada porque necesito acabar mi casa, mucha remodelación, necesito acabar mi casa y no hay yo como y luego necesito deshacerme muchas cosas y no hay yo como y luego ya empezó a llover y el tiempo cambió de repente de un día para otro y parece que este año va a llover mucho y ando vuelta loca y luego tiktok me está poniendo shadow ban en mis videos, no pasan de 70, de 50, en los lives me castigan, según esta vez me castigó porque dije una palabra, que palabra dije, no me acuerdo que palabra dije y yo ni en cuenta, yo ni en cuenta que había dicho ninguna palabra Incluso creo que ese video no me lo dejó ni bajar, porque bajé dos Wow, que piensas que está pasando, tu crees que son las, las Daisy? Decline Este, si, son ellas mismas Es que mientras yo hable de ella De, 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 Daisy 89, aunque no hable de Bella Este, ellas me van a estar reportando Y ellas le van a hacer el favor De pagar para que reporten la página Para que manden boots, para que manden este A, a Tratar de tumbar la página Y cosas así, la verdad, si es que Es que miren, el tema es algo Controversial a ella Aunque le ha dado fama Pero no le ha dado fama de una manera buena Entonces es obvio que a ella no le conviene Que uno esté hablando de ella Porque todo se relaciona con el pedófilo Vi los videos que puso la La tía Yossi Y no he tenido tiempo de bajarlos Y dar mi opinión sobre eso Pero pues aquí que estamos Se las voy a dar, ok Mientras, yo estoy haciendo mi camiseta De, las voy a enseñar, ok Estoy haciendo esta camiseta Le estoy poniendo rhinestones De Beetlejuice La que las tumbó Este, ya que vamos a hablar de eso Les voy a dar mi opinión aquí, ok So, la tía Yossi Por si me la hacen tag Ya saben de lo que estoy hablando La tía Yossi puso el otro día Algo Este, donde lo pusieron ya En las redes sociales Donde estaba hablando De que Yossi puso el otro día De que Yossi puso el otro día Igual manera No paraba Ella se hacía de la vista gorda Y ya sé qué tipo de mujeres son Porque yo conozco mujeres así Que con tal de no perder el hombre Aunque las, los vean que están con otra mujer Y se enojen y hagan el shock de su vida Ahí están Dice, amiga Ya estoy aquí Gracias Ya ves Ya te cumplí tu deseo No es cierto También otra persona me mandó un mensaje Que cuando iba a ser en vivo Pero me castigaron Me castigaron Pero ya Ya estoy aquí Ya tenía un poco de hueva Es que me desanimo Les voy a ser honestas A veces me desanimo Con tiki toki Porque de repente Está uno bien Está uno subiendo Está uno acá Y de repente Te ponen shadow ban En tus videos De repente aquí En tiktok Te cortan las alas Y ya no te dejan hacer en vivos Muchas cosas Que están pasando O sea A veces digo Ay que lo cierren Porque pues Ya ven que lo quieren cerrar Pero también digo Ay no Porque aquí es donde nos Pasamos un rato Divertidos No te desanimes Amiga No le des el gusto A esas viejas malvadas Si Tienes razón Anita Eh Pero si me he desanimado bastante Para que te voy a mentir Para que les voy a mentir Ok Voy a ser honesta Yo me he deprimido con eso Un chingo Entonces me desanimo Porque quiero hacer algo Y no puedo Porque no me mueven los videos Tiktok Quiero hablar con ustedes En en vivo Si no puedo Porque me bloquea Lo que te queremos Estamos aquí Yo sé Por eso Regreso Por ustedes Y luego cuando me mandan mensajitos Me animo Por ustedes Por ustedes Regreso Porque sé que a ustedes Si les gusta mi contenido Entonces me animo Porque uno hace esto Para ustedes No para uno En realidad Bueno uno también A uno le tiene que gustar Lo que uno hace Pero también te tiene que Al público Le tiene que gustar Porque si yo me pongo aquí A hablar y no hay nadie Pues ¿Cuál es el punto? Si te tumen Te buscamos Y te volvemos a seguir Justicia para las víctimas Sí Anita Muchas gracias Gracias por tu apoyo Gracias Y luego es que A veces también Muchas si me quieren seguir O me buscan Y hasta me mandan mensajes Pero las que no tienen Como mi contacto O algo así Este Ha habido unas Que de repente Me encuentran Dicen Uy ya no te vi ¿Por qué pasó? Y todo eso Y todo por la Por esta gente Que no soporta En primer lugar Si no quieres Este Que uno hable De esos temas No los expongan Pero pues está difícil Como Como el tema De la De la DC89 Gracias por las rositas Gracias Gracias amiga Este De la DC89 Es un tema Público Y no es algo Que estamos Ni Ni difamando Ni Ni estamos Este Ah ¿Cómo se dice? Calumniando a nadie Hola Re Este Literalmente Es algo que está pasando Yo pienso que ese tema Si es muy importante Tocarlo Porque eso previene A veces A las personas Que sigues Que Que no todo Lo que brille Es oro Y a veces Estás siguiendo A personas De muy mal Ejemplo Sabes Eres una de las personas Que no ofende Hay otras personas Que ofenden mucho Y sus cuentas Están Inventando ¿Qué pasó Con el violín? Ustedes hable Aunque no les gusta Tienes razón Ok Respondiendo A estar ahí Primero Ahorita les respondo Ok No me gusta Ofender Es que Ese no es El propósito O sea Yo quiero Quiero hacer Este Mi contenido De chisme Pero Dar nuestra Opinión Ahorita Les voy a Platicar Otra historia Ah Y no quiero Ofender a nadie Incluso a Silvana Se me hace un poco Loca Con eso Del sobrino Y ahí quieren Tapar las cosas Y hacer ver Como que Todo es normal Pero Nomás estoy Exponiendo Mi punto de vista No es como que Yo voy y les digo Ustedes hagan eso ¿Verdad? Ellas mismas lo hacen Entonces yo hablo De eso Pero no Tampoco les voy a decir Ah Mendiga India O mendiga esto O mendiga lo otro O cosas así Como mucha gente Les dicen luego Ahora ella me dijo Vieja berijona Y peluda Entonces yo Por eso la empecé A llamar berijona Si te llevas Te aguantas Pero Tampoco me gusta Ser tan grosera Si soy grosera Cuando puedo ser grosera Y a veces estoy enojada Y digo cosas Y no está bien Y luego me arrepiento ¿Verdad? Dicen inventando Ok ¿Qué pasó con el violín? Hasta ahorita Hay un rumor De que salió libre Básicamente Y que ahí lo tiene Escondido La de 89 Pero no sé si es cierto Yo no creo que Ayer le hayan dicho Lo que pasó Yo pienso que nomás fue Como que le leyeran Los cargos Y después va a seguir La Porque eso dura rato Eso no es de un día Para otro Usted Aunque no te Aunque no te Tienen razón No sé Desanime Es obvio que no quieren Que diga la verdad No No les gusta Y es que no le estoy Diciendo nada malo O sea Porque yo me pongo A analizar Y yo pienso Tal vez estoy mal Y yo sé que no En todo estoy bien Pero hay veces Que literalmente Nomás estoy comentando Algo que yo opino Diferente a lo que ellos Pusieron O sea No es como que Yo me inventé Una historia Como yo Para mí un violín Es lo más asqueroso Que puede haber en la vida Para mí una mujer Que apoya Ese tipo de hombres Es lo más asqueroso Que hay en la vida Y eso les ofende Porque ellas son así Dice Lo que pasó con el violín Fue que tuvo su corte Y le leyeron Los cargos formalmente Exacto Yo Eso es lo que pienso Y por eso no hay nada Ni dijeron nada Ni nada Pero eso va a durar Años Ahí para que el último Salga libre Hasta suerte Tiene esas cochinadas De personas En ese tiempo El violín Tiene el tiempo Para declararse culpable Pero no No haya juicio Pues no No sé Es que no han dicho Nada de eso No sé si ha declarado Culpable O no Yo creo que no se va A declarar culpable Lo único que sí No se declara culpable O llega un arreglo Y se declara culpable Es más fácil Que salga libre Pero si no se declara culpable Puede ahí Que sí lo agarren Y caigan En la cárcel Más tiempo Ojalá se declare Inocente Si no se declara culpable Entonces no va a hablar En juicio Para ver si En cárcel o no Eso dijo La tía En un en vivo Sí Hola güera ¿Cómo estás? Saluditos Sí Claro que no se va A declarar culpable Porque dice Le tiene un buen abogado Que va a pelear el caso Ay no Ese abogado Es uno de los mejores Abogados Que hay Este Esos abogados Son contratados Por Por Gente pedófila La mayoría Ya el nazón Dice ¿Cómo que se traba? O es mi celular A ver Déjenme saber Si se está trabando Aquí o allá Pero si hay Evidencias Es que hay Muchas evidencias Muchísimas evidencias Pero de igual manera Siempre como que a veces La maldad gana Ay no Si yo les contara De casos que he conocido Y digo No pisaron más que unos Cuantos días la cárcel Y salieron como si nada Los desgraciados Cochinos You're good amiga Gracias Sofía Thank you Saluditos Dice ¿Cuál es? ¿Cuál es qué? Está Está difícil la situación ¿Están juntos? Pues mira Ella dice que no Pero alguien Que es muy cercano Ella dice que ahí Lo tiene En el rancho escondido Que ahí está viviendo Entonces Yo digo que sí Yo creo Yo no creo que esa mujer Vaya a dejar ese hombre Porque ella ya sabía La tía Josie dijo Que ella ya sabía Incluso conoce A las víctimas Y las víctimas Se quejaron con ella Y ella defendió Al 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 desgraciado Ese cochino Mejor que a las víctimas Pues que es una mujer Que está enferma De la cabeza Igual que el marido Sí Ella Pero hay otras personas Que están diciendo Lo mismo Que incluso Que ya lo han visto allí Allí en el En el rancho Tengo la nariz Bien brillosa De por sí Que está bien Como la tía Josie Que a mí ven Así es Entonces Pues eso es lo que Lo que estaba pasando A ver Dejo un ratito Para platicar Con ustedes Para ponerles atención Dele tap tap A la pantalla Por fin Este Pues sí Ese caso Con Daisy 89 La verdad Dio un giro Muy inexplicable Inexplicable Y Fue porque El dinero Los que piensan Que aquí en los USA No hay Están medio equivocados ¿Qué haces María? Estoy Compré una camiseta De Beetlejuice Y dice aquí Beetlejuice Pero le estoy poniendo Este Brillitos Ay Se me pasó acá Le faltaron brillos acá Este Le estoy poniendo brillitos Para según yo Verme así toda De De ¿Cómo se llama? Ay Me hizo los otros lentes Porque tengo que ver Para arriba O le hago así Porque estos Son bifocales Entonces al momento Está acá abajo Y acá no tiene nada Estoy media O sea Estoy tomando unas vitaminas Que Oh my God Me tienen toda acelerada O sea Si me veo un poquito Destrampada Es por eso Me estoy acostumbrando A ellas Pero A ver Si me hacen sentir Muy mal No me las voy a tomar ya Según Porque Estas me ayudan Con el pelo ¿Quién sabe? El dinero No lo es Todo Solo es un papel Sí Desafortunadamente El que sabe Digo Afortunadamente Que sabe Pero el que no El que es como Superficial Y se deja llevar Por el ego Que se deja llevar Por la vanidad Como estas mujeres Como Daisy Como el marido Como lo que sea Para ellos El dinero Tiene mucho más valor Que un ser humano Que Pues que una persona Y ellos Y lo peor de todo Es que piensan Que con el dinero Pueden mover montañas Y lamentablemente Hay gente Que son iguales Que ellos Que se sienten Con el poder Porque tienen billete De poder hacer Y deshacer Y buscan El tipo de personas Que les gusta Ese tipo de dinero Que no les importa Los escrúpulos Que no les importa La vergüenza De nada Y se van Literalmente Para Hacer sus cosas malas O Digo No se van Digo Se agarran ese dinero Con tal De tener el dinero Son capaces De hacer cualquier cosa mala Es lo que quise decir Pero ustedes me entienden Pero si Yo me he quedado sorprendida Porque incluso Yo he buscado A ver que Incluso pensé Hablar a la corte Pero creo que necesitas El número Del Del dog Y creo que si lo tengo Pero no lo puedo encontrar Creo que está en el DC Pero Me ha dado hueva Digo Ay si voy a hablar Y después digo No mejor no Yo que tengo que andar Hablando para investigar Claro que están mal Esas personas Porque son Es pura vanidad Están pensando Con la Con el cerebro De la vanidad Están pensando En dinero En fortuna Piensan que eso Mueve todo Y eso es lo importante Pero el día Que se den cuenta Pues ya va a ser Demasiado tarde Desperdiciaron A lo que realmente Vinieron A este mundo Aparte de eso Que desperdiciaron Este Pues desperdiciaron Lo que realmente Los iba a hacer Feliz Porque esas personas No son felices Oh dice Congrats Anita López It's up Rose In Chismetocamera Gift Gallery Gracias Gracias Anita López Hola Alicia Este Hola a los que van Llegando Hola a las que Están A ver Dice este A ver Espérate Te censuró Esta cosa A ver Mariana Una enfermedad No van Ahí poder curar Sus enfermedades No hombre No Cuanta gente rica Millonaria Billonaria Este Sufre de enfermedades Y no las pueden curar No Ahí no está Celine Dion Celine Dion Es una mujer Con mucho talento Que canta bonito Y sufre de Como Fibromyalgia Es algo Doloroso Que te quema El cuerpo Y hay Severidades Entonces Ha aprendido A controlárselo Pero cuando le pegan Los dolores Esa mujer Se retuerce They arrested Peter ¿Y cuándo? Ya Por fin Porque estaba escapado ¿No? Ese es otro Pedófilo Que andaba Con jovencitas Él Ese está Lingado Con el viejo Este ¿Cómo se llama Saúl? ¿Cuál? El hombre Ese que contrataba A jovencitas Y se las llevaba A la isla Que fue Trump Y todos ellos ¿Cómo se llama? Los Eduardo ¿Cómo? Eduardo 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 Alguien es otro Pero no Ese no está En la cárcel El que Incluso Dijeron Que Es Jeffrey Aspen Algo así No Today Today Pues que bueno Ojalá Vaya Donde tenga que ir Pero Volvemos a lo mismo El dinero Mueve montañas Con esa gente Este Estados Unidos Ya Bueno Ya saben No No es No es tan Eduardo ¿Qué? ¿Cómo dijiste Que se llama Eduardo Verastain? Verastegui Verastegui Ese es otro Que Nomás se la pasa Rezando Y rezando Y pidiéndole Perdón Perdón A Dios Por todos sus pecados Ajá También es un violín Hay gente Con cáncer Y dinero No se curan Exacto El cáncer No se va a curar Ni con dinero Ni con tratamientos Ni con nada Cuando no les toca No curarse No les toca Por eso creen Que está Ven y Haciendo la casa Es para tener El dinero Necesario Para el abogado Pues claro Si yo Hiciera millonario Mandaría a comprar Toda la pobreza Ay No No seas mentiroso Que mamón No es cierto Mi esposo Se volvería loco Y anduviera de mamón Y todo Todo enjollado Ay no Ya me lo imagino Yo tengo Farber Y si es muy Doloroso Si Hay unas personas Que lo tienen Más severo Severo Algo severo Algo severo Y es Algo que Que he escuchado Que no se soporta Creo que es que Porque sienten Como que les está Quemando por dentro Ah si Sofía Que si son Muy religiosos Ey Eso es que dan Flare ups Si es cierto Ay no Dios te Bendiga Con sanación Y que no te Den esos Flare ups El dinero Es papel Exacto No tiene Ningún valor Nosotros le damos El valor Es que es el El problema Que nosotros Les damos El valor Al billete Pero en realidad El billete No tiene Ningún valor Y la mayoría De las veces Cuando tienes Dinero Lo único Que te Provoca Es Hacerte Como vanidoso Como creído Como superficial Ya luego Ya no me estás Pensando En En como el dinero Te va a hacer Por eso No se hayan En que gastar Y se hacen cirugías Ay no Pero hablando De eso Hablando De eso Las Pensativas Que está diciendo La Daisy Está cañón Si vieron Lo que dijo Daisy 89 De De la gente De rancho Que la gente De rancho Era bien Ignorante No Eso fue lo único Que yo escuché No se porque Dijo eso Si alguien Sabe que me diga Pero no se porque Dijo eso Manera mucha gente Cambia Si el dinero Los hace cambiar Con dinero El baile El perro Andale Exactamente Holly Saludos Desde Rosarito Saludos Saludos Gracias Luna Gracias Ella es una Si Si Ok Esa es una cosa Esta Daisy No es nacida De aquí Ella Este Es de México Ella es de un rancho Y decir que la gente De rancho es ignorante Quererse comparar Ella con todo el mundo Pues no La que es Ignorante Es ella Esa mujer Me da un Un montón de lástima Porque ahorita Ahorita les leo los comentarios Porque ahorita Ella Gracias por las rositas Este Porque ahorita Ahorita Ella Está en un modo De que se cree La La gran Cagada Porque tiene billete Porque está ganando Las redes sociales Pero no tiene No tiene Como se dice Ninguna Educación No tiene Ninguna Profesión Ningún Talento Según ella Se pone ahí A cantar Y piensa que la van a hacer Artista La pobre No No tiene La carisma O sea Y Literalmente Este Criticar a gente de rancho Cuando ella es de rancho Yo conozco mucha gente de rancho Mira Bueno Por mi esposo ¿Verdad? Por Porque tu gente es de rancho ¿No? No No todos pues Algunos son de Acámbaro Pero tú eres de rancho No ¿De dónde eres entonces? ¿Qué es eso donde fui? Es un rancho Mi esposo es literalmente de rancho Y del cerro Y su papá es maestro ¿Ok? Tu tío que es forense Este Mi esposo ya también está Oye Se está negando de que es rancho ¿Qué te digo? El dinero cambia Ya nomás trae veinte dólares en la bolsa Y ya se cree La gran cagada No se crean Jory Saludos de Rosarito Beach Saludos hasta Rosarito Ella es una Le dijo que Ay espérate La Daisy dijo que en un en vivo Que ella Se ve gorda Porque el doctor le dijo Que Tiene Espa Espaldota Lomo Lomote Pues no le quiero decir eso Porque no nació en un rancho Porque Ella nació en un rancho ¿Cierto? Pero sé que se me están yendo rápido Los comentarios Y la Daisy dijo que las Yolis En el rancho Que no salía Nada de operaciones La gente de rancho Ya es igual que la de aquí ¿Verdad? Porque yo cuando fui Ya De todos modos La gente de rancho No es Es humilde La que yo he conocido Es gente humilde Trabajadora Yo creo que La gente buena Es buena Y la gente mala Es mala Es de rancho O no sea de rancho Pero ella ya se está sintiendo De la ciudad Yo creo Ay sí Como mi marido aquí Que estoy viéndolo Cuando le dije que era de rancho Y dijo que no era de rancho Y me quedé Entonces ¿De dónde eres? ¿A dónde fui? Yo le conocí a México Ay cállate Los chicos Y me está cayendo bien gorda Y ya se les enseñé mi chimuela Ya me lo voy a arreglar pronto Ya tengo cita Para que me pongan mis Postizos allí Que según fue con una especie De gorditas Puedes ir con un pinche psicólogo Porque está loca Está literalmente loca Ah de eso también quería hablar Que dijo que la gente Anda diciendo Que le quitaron las costillas Y que se le ve una cinterita Así de avispa Cállate los chicos Yo me quedé como Daisy ahora sí está loca Pues mi mamá es de pueblo Pero un pueblo es grande Tiene de todo Mercado Pero un rancho No tiene ni tienda Apenas si tiene una tienda Y mi esposo Por eso no es de la gente Sea de pueblo Sea de rancho Sea de la ciudad Es lo mismo en México Es la misma chingadera Por eso no Pero estoy diciendo No pero estoy diciendo No sabes de lo que estoy hablando Saúl No pero no sabes lo que me está diciendo la gente No No pues no O sea la gente me está diciendo Que hay gente que se ofende Cuando dicen que son de rancho Y son de pueblo Y que hay gente que es de rancho Y no es pueblo Es un rancho Y literalmente Rancho es donde hay puro cerro Donde no hay tiendas Donde hay puras casitas aquí y allá Un pueblo es donde hay tiendas Hospital Clínica Y todo eso Nomás es pequeño Una ciudad pues ya tiene de todo Ahora entiendes de lo que estoy hablando Ya se ofendió el del rancho Está súper prieto No es cierto Eso no dijimos en el live Dijimos que Talia temblara Porque se puso mejor Daisy Ah entonces ya ella dijo Que no tenía Ah de esos A ver A ver Cuéntenme el chisme Porque luego yo a veces No me mento en vivo Y les voy a decir por qué Porque luego Si me quieren subir Y luego a veces Se ponen ahí Y decir grosería inmedia Y cosas así Yo no quiero Ser parte de eso Pero no con la tía Y yo sí Pero a ver Cuéntenme el chisme Cuéntenme el chisme Si le puso De más de algo Que dijo la tía Que estábamos hablando En el live De las costillas Ah Y como está viendo Pues la Daisy De seguro dijo Alguien me vino Y me dijo Y pues Ay Pues si piensan Que me quitaron Las costillas Si vi ese pedazo Pues que piensen Lo que quieran Dicen Ay es que tengo Cinturita de avispa O algo así Dijo O yo ya le estoy Agregando de más Pues Daisy Está diciendo eso Y digo Que ridícula Mira En primer lugar Se hizo cirugía Se quitó carne Se quitó lonjas Se quitó esto Se tuneó Lo que quieras Pero de igual manera Sigue gorda Gorda Está De todos modos Se ve ancha Yo pienso Que va a ser Un alfanzo Yo creo que ya Lo está haciendo Yo pienso Que ya Es allá Porque esa Necesita money Pero se ve igual Pues yo la veo Igual también Obviamente Cuando se pone El filtro Pues se ve Diferente Y luego se pone Filtros Pues si Una vez No traía El filtro Puesto Cuando andaba Con su prima Y su cara Pobrecita O sea No Es que no sé Miren Yo les voy a ser honesta A mi Daisy Me da asco Esa mujer Me da asco Y no es tanto Por su belleza Su feo Lo que sea Me da asco Me da grima Pero es por Por su personalidad Por lo que ha hecho Por lo que está haciendo Siento que no es una buena persona O sea Literalmente Y no tiene nada que ver Con su físico Pero eso aparte Me cae más gorda Porque digo Ay no seas mamona Pues si te ves gorda Nomás sin lonjas Porque te las cortaron Ahí pareces freeway Dijo que el doctor Le dijo que ella Siempre va a verse así Porque tiene La espalda grande Ay Y ahora resulta Tiene lomote de Que de vaca O que Ay no Es muy envidiosa Yo O Daisy Yo no eh Yo no quiero cirugías Yo me acepto Como soy Al menos que la llegue A necesitar Y eso es bien a huevos Y cuando me dieron La bicicula Ya me andaba muriendo Más bien me morí Y volví a resucitar Yo digo que deben De creerse Como eres Si La hermana me cae bien Pero ya no se cree Ella no se cree mucho Pues mira Yo tengo sentimientos Encontrados con Janet Porque Una vez quiso defender A su hermana Y entiendo Pero digo Ya ni viendo al caso O sea que estás defendiendo A los pedófilos O que frega O sea a ver Deja ver Porque Te Saben que Ahora TikTok Censura ciertos Comentarios Pobre chica No cambia de todo Que le he sufrido Aún así No Es un miedo Mira Yo dudo mucho Que haya sufrido Como ella dice En primer lugar Ok Te voy a decir Yo entiendo Lo de la mamá Que eso De alguna manera Le afectó Ok En algún momento De su vida Le afectó Porque se siente Como Como rechazada Y en eso Mentalmente Puede que le esté Afectando Pero en algún momento De tu vida Tú tienes que Aprender a dejar eso Ir Ya sea con psiquiatra Tú sola O lo que sea Pero ella tuvo Mucho amor Por parte de dos personas Que no fueron sus padres Y la quieren Como si fuera Hija verdadera Entonces Por amor No le hizo falta ¿Me entiendes? Amor no le hizo falta Nomás que ella Huevo En su cabeza Quería el amor De su madre Hoy La Deice Habló muy mal De la Mariana Y su lectura Mariana ¿Pero que no soy Mariana yo? O hay una persona Que se llama Mariana Que hace lectura Hola Sí Ya sé De quién habla Pues sí Pero quizás En la gente La rechaza Quizás Ella se quiere Por forma de ser Oh Ok ¿Qué les estaba diciendo? Que algo les ¿Sabes por qué? Porque ella Se merece Que hablen mal Es que yo Yo lo he dicho Varias veces Que Que Yo sí se sintió Traicionada Por Por esta mujer Porque ella pensó Que una vez Que se diera cuenta Que lo que estaba haciendo El marido realmente Y lo que hizo En contra de las hijas De ella De sus primas Pensó que Como que Deice Iba a hacer apoyo Para ellas Pensó como que Ella iba a decir Ah sí Mira este cochinada De vato De hombre O lo que sea Y sin embargo Se fue en contra De la tía Y empezó a decir Tonterías de la tía Y hasta el marido Dijo que era igual Que el guandajón Y todo eso Entonces Pues obviamente Que yo sí Le agarró coraje Y decepción A su sobrina Porque pues Ella la quería Pero no quiere decir Que porque la quiere Va a aceptar O va a ser Ah Como sonsocadora Del vato ese Del pedófilo O del Ya dije la palabra Del violín Cierto Se lo merece Es que nunca va a aceptar Que su hombre Es un pedo No Y es que No es que lo acepte Es que ya lo aceptó Desde hace tiempo Ella sabe que es Ella sabe Con quien está Sí Para una persona Que acepta A otra persona Sí Que se hizo De la vista gorda Cuando las personas Vinieron a hablar Con ella Y en vez de Apoyarlas Las corrió A la fregada Este Es igual que él Es igual que él De De cochino Ana es Hi Saluditos Pónganse a pensar Ella es igual Que él Igualita No hay diferencia En En como es ese hombre Literalmente Yo pienso Dice Es como si ella Quiere ser Otro vez Menor Quizás Para que él La quiera Porque él Anda Tras chiquitas Pues al decir Eso Pues yo Como mujer Vamos a decir Que psicológicamente No me aceptara De mi cuerpo Porque Simplemente Me siento Inconforme ¿Verdad? Y me siento Inconforme De mi cuerpo Y no me acepto Como soy Yo literalmente Este No quisiera verme Como una nena De esa edad Quisiera verme Como una mujer Grande Ya Tal vez joven De veintitantos años Sexy Maravillosa Pero no una nena De esa edad Que guácala Y menos estar pensando Que a esa edad Un hombre Me le voy a parecer Atractiva Fíjate La mentalidad La pendejada Que dijo Esta mujer Luego se quiso Arreglar las cosas Diciendo Literalmente Que ellas Que Incluso Estas inventó Eso de que No pagó En el restaurante Para que pensaran Que lo de la anestesia La traía Aida En el otro mundo Y que por eso Estaba diciendo Tanta pendejada Cuantos años Tiene La DC 89 Como 35 36 años O 33 No Ya tiene Como 35 36 Si la oíste A quien De que Que oí No está A ver Oye que raro Me censuran Este Los comentarios Y les tengo Que aprobar Yo A ver Si de Si De 15 Pues De 89 Hagan la cuenta 1989 Cuantos años Tendría Ahorita Saúl Ay no Puro 35 Ay esta vieja Pues ya esta vieja Dice Si estan juntos No tarda Que salga Embarazada Ay cállate Que horror Si tiene 35 Años Ya no es una Jovencita Ya es para que Estuviera Madurando Está entrando En la edad De la madurez Ya va a ser Una Una vieja Casi de 40 años Te imaginas Mariana Tu Ay no Que horror Yo no quiero Tener 15 Otra vez No Yo quiero verme De 23 24 25 años Hasta perfecto 26 Todavia 28 Todavia 30 MD Hola Bendiciones Salió Echando Pestes De sus padres Ella Pues si Porque pues Es una malagradecida Tiene 4 hijos Y uno de 20 Y no madura Ni va a madurar Esa mujer Está loca No está viendo En su salón Yo pienso Lo mismo A ver Vamos a platicar Tantito de lo que Dijo la tía Josie Y eso lo vi Porque Porque bajé Unos videos De algunas Páginas De chisme Que pusieron Que la tía Josie Estaba platicando De su relación De él Con El guandajón ¿Eda? Y estaba diciendo Que él Cuando se fue A México Ya no le quería Contestar Ya no quería Hablar con él Ahorita leo Sus comentarios ¿Ok? Ya no quería Contestarle Ya no quería Absolutamente Este Ni estar con ella Y ella estaba Friegue y friegue Espérense Ella estaba Friegue y friegue Incluso con las Hermanas de él Que están allá En México Si ya llegaron Algunas Las estoy bloqueando Porque no está Mi moderadora Que es Merrick Este Incluso Ella le rogó Le rogó Le rogó Le rogó Le rogó Hasta que Él regresó Con ella Pero Él no quería Miren En la mañana Me manché de café Yo me iba a cambiar De camiseta Y no me cambié Cochina Ahí me quedé Con la manchota De café Dice Llega A ver Espérate Ah Ah sí Eso dijo En el live Que ella era rogona Perdón Repetí ¿Qué dice Está? Ah Espérate Ok Pues yo Pero esa historia Ya la había contado Ella Porque ustedes No han puesto atención Váyanse Hasta sus primeros Videos De cuando Él se fue A México Y ella estaba Contando historias Este Que estaba contando Historias Dice Que de otras personas Y era su pinche Historia de ella Que nos mantenga Dice No pues sí Si va a andar Con una sugar mama Pues que me mantenga A mí Dice Sara Hola Sarita ¿Cómo estás? Saludos Gracias por estar aquí Gracias Gracias Comí comida china Y me siento pegostosa Yo creo que comí Con toda la cara O algo No Did you see Nodal Video yesterday That doesn't take pictures His daughter Recent bad comments Mira Ok Les voy a decir Vamos a cambiar Un poquito la historia Ahorita Ahorita regresamos Otra vez eso Lo de Nodal También lo he querido Poner en lo opuesto Vamos a hablar De lo que pienso Yo como señora grande Mira En parte yo pienso Que Nodal Digo Pues no tendría que Compartir Su vida personal Excepto Que si estás Compartiendo Parte de tu vida La gente a veces Espera ciertas cosas Ok Por una parte Digo Pues no tiene Nada de malo Que él haya ido A ver a su hija El que no entiendo Por qué no lo sacaron Las fotos La verdad Si se me hace Un poco raro Porque igual A la niña Es la que están sacando Caso Está sacando a la niña En todas las fotos Al que no sacó Fue a Nodal Entonces si estás Protegiendo a la niña Porque la niña Salió y tu mano Si salió Si salió Pero tu cara No Entonces el que se está Protegiendo Es él Esa parte No la entendí Como que me quedé Así como Y luego la otra cosa También es de que Empezó a decir Algo como que Él tiene que trabajar Y mantener a su hija Para que no le falte eso Que por eso Ella puede tener Esa fiesta Pero me imagino Que la mamá También tiene billete Si ella también trabaja El Nodal Para decir que no le importa Sale a justificarse Luego luego Si Marieta Dile que está ahí Paquita la del barrio Ándale Ahí está Paquita la del barrio No Si también Sí Paquita la del barrio Es una señora millonaria Y luego ¿No tienen hijos o sí? La casa Paquita No Paquita no sé O tiene uno Yo pienso que no Yo pienso que hay Algún acuerdo entre ellos Es que esa muchacha De antemano Ya sabía que él Tenía una hija Y de seguro Eso todo quedó claro Y no creo que Ese sea un problema De tema de conversación Más bien El problema Yo pienso que es No dar Porque se me hizo Muy ridículo Lo que dice Es que yo le hubiera dicho Ah sí No pues Tiene que proteger A su hijo A su hija Por eso no pone fotos Porque la gente Se hace conclusiones Y la verdad que sí A veces sí nos hacemos Conclusiones Pero literalmente La hija está en todas Las fotos Y él es el que no está Entonces ¿Qué? ¿Le da vergüenza Verse con su hija O qué pedo? Eso no me hizo sentido Está bien lo que hace Nodal Que está bien Pues está bien Si no sacaron Si no sacaron A la niña Pero la niña Estaba en todas Las fotos O sea Entiendo su punto De vista No quería exponer A su hija Pero pues Caso le expuso En todas las redes sociales Al único que no sacaron Fue a Nodal Entonces ¿A quién están protegiendo? A Nodal O a la niña Ay no Y la niña Está preciosa Cachetoncita She's cute Caso tiene dinero Por eso no le dieron Lo que pedía Exacto Ella también tiene Pues yo creo que Eso es michi y micha O sea Deberían irse Michi y micha Los dos Literalmente Yo pienso que Que se tienen que ir así Mitá y mitad Porque los dos Ganan buen dinero Dice La gente es muy cruel Con los niños Pues sí Y entiendo Ese punto de vista Con Nodal El punto es De que Nodal Dijo que No le tomó Ningunas fotos Ni salió con ella Por la niña Pero Que porque no quería Exponer la niña Pero al exponerse Él Pues vienen Expuestos Él Y Caso En vez de la niña Y la niña sale Por todos lados Yo no entiendo En qué forma La está protegiendo Allí es donde Digo yo Allí es donde Yo me saqué De onda Este No mitad A mitad No él tiene que pegar Más Él nos pasa Tiempo con la niña No Dice No mira Y mira Nodal Tiene que pagar Más tiempo Con la niña Pues está un poco Difícil Porque pues Él está casado Está en otro lugar Este Y su niña Pues está con caso Y son artistas Entonces está difícil Y para esa gente Primero está el trabajo Primero está Eso no va a pasar Eso es lo malo Pues que la gente Cuando tiene hijos No piensan en todo eso Nomás los tienen Ah la madre los crea Y Ahí se va Dice Sí Pero el CAO Tuvo que sacrificar Su carrera Y por eso Necesita más dinero ¿Crees que si está Sacrificando su carrera Para ella? Pues si Edad Es que El trabajo De una mamá Pero yo pienso Que ella gana Bastante dinero Va a pasar al rato Como lo que esta Esta Alejandra Guzmán Dijo con esa loca Cabrona Es lo que viene pasando Sí Pues es que Es que es lo que pasa Que tienen hijos Y Y piensan como que No van a crecer Y ya cuando crecen Entonces ya Luego destruyen a sus hijos Por su forma de ser de ellos Y pues ¿Qué pasa? Es que no vayan a puerta Como hijos de la chingada Ajá Dice Mariana ¿Qué decir? Ay Este No No pero si Este Cambiando de tema Guaya Ya no Porque ahora tú Se la va a creer Ah Pero Yo pienso Literalmente eso Pero ustedes ¿Qué piensan? ¿Tú qué piensas? ¿Ustedes qué piensan De eso? Pero yo pienso Que eso Está tan bonita La niña Pero pues luego Crecen y Ojalá sea Una buena niña Le den muy buen Buen ejemplo Sus padres Pero ay Sus padres Están re locos Pues sí A ver Pero hazlo tú Cambiar de pensamiento A ese hombre Jamás La mayoría De los hombres Piensan así Es el pedo La mayoría De los hombres Son así Pero luego Cuando los hijos Empiecen a rechazarlos Que no se quejen Porque llega un momento Donde la gente Se hace vieja Y necesita De los hijos Y se siente Solo A ver A ver ¿Qué? Ah ¿Qué dijo La tía Yossi? Allí nos quedamos Mejor hablar Del pájaro Que dice Don Pedro Rivera Este Ay Ahorita no quiero Bueno Al ratito Ahorita hablamos Pero sí Hay que seguir Con lo de la tía Yossi ¿Qué dijo La tía Yossi? Recuérdenme Porque nos quedamos Donde la tía Yossi Estaba diciendo De las costillas Pero ya me aclararon Que eso no fue Lo que dijeron Allí Lo del Don Pedro Ay Don Pedro Está loco Ya está viejito Ya chochea Ah Dice Jaru Hola Mariana Al fin te encontré Ay pues Qué bueno Este Ay es que Pues Con eso Que le están Uno tumbando Las páginas Con eso De que No soporta La gente Los Las críticas De su propio Contenido Y lo odian A uno Por tener Diferentes Apañones Y no apoyar Su contenido Que es A mí en lo personal Como el de la Daisy es No es bueno Hoy le dicen Que la tía Hay que ver Como una persona Que es mala Que hace mal Que hace cochinadas Le esté yendo bien Y que haya gente Que la apoya Y se queda uno Como con la boca Abierta Si entiendes Una camiseta De Beetlejuice Le estoy poniendo A diamantitos Ya después Se las voy a enseñar Aquí Les voy a poner Un video Pero estoy haciendo Un destastre Ahorita No las estoy poniendo Bien Espérense Oye Ahora tú Si conoces Alguien Que baje De peso Con Bella Natural No Que yo sepa Nadie No ha bajado De peso Con eso Todas las que Conozco Están igual Que la Daisy Y las que Se lo toman Que según Bajan Están igual Que estuvieron Siempre Pero pues Cada quien Si ellas Quieren vender El producto O quieren Este Recomendarlo Que lo recomienden Pero yo no he visto Ni una Ni una Incluso tengo Amigas Que venden Este producto Y yo digo Yo pienso Que lo venden Porque la gente Los compra Porque promete Algo Y piensan Que tal vez Les puede ayudar Pero yo no sé Yo no siento Que sea un producto Que sirve Dice What do you think Of doña Clamash She say Yo pienso Que está bien Que lo haga Honestamente Yo honestamente Yo eso no lo vi bien Yo para mi Siento que la gente Se pasa Mira Yo te voy a decir Una cosa Porque yo me he topado Con gente así Ok Yo a ustedes Las respeto Las quiero mucho Y les doy Mi tiempo Y mi contenido Pero hay gente Que luego se quiere Pasar Y se quiere meter Ya muy En tu Vida privada Y entiendo Que sea una persona Pública Pero siento Que su derecho De ir al hospital Es como de cualquiera Y si ella no Quiere publicarlo O ella quiere hacer El contenido Y publicarlo Y ganar dinero Ya sea Porque eso Lo que estaba diciendo La otra persona Que el coraje Que tenía Era que porque Ella no lo pudo Publicar primero Y ganar dinero Que es mentira Porque ella A la hora que lo publique Va a ganar dinero Porque la gente La sigue Este Siento que la gente Se pasa Aquí hay gente Me ha tocado A mi Que hay gente Este Que incluso He borrado O que he quitado De mis páginas Ya me reportaron La página Perdón Que se sienten Con el derecho De que porque te ven En la cámara O porque tú Les hablas bien O porque haces Una amistad Se sienten ya Después con derecho Como de De ya querer Decidir O hacer O que aguantes Todo lo que te hagan Porque eres Influencer Eso sí Eso sí No estoy de acuerdo Ahora Hay sus excepciones Como ciertas personas Pero Pues si ella Los quiere demandar Que los demande Yo pienso que es También pérdida de tiempo Creo que Ya lo debería dejar así Pero si ella Se siente con eso Pues que lo haga María Hay tomar café Pues yo tomo café Todas las mañanas Del regular Si usara Usempec ¿Quién? Yo pienso que Deis Si usa Si usa Usempec Honestamente Pero Yo honestamente No creo que adelgazó Nada Simplemente Cuando le cayó Esos problemas De repente Ha de haber perdido Algo de peso Y eso lo usó Como excusa ¿Qué es ese ruido? Eso lo usó Como excusa Espérense Es que ya quiero Ay Ay Ando bien quemada Con esta cosa No adelgazó Todavía se ve Como Spongebob ¿Quién? Esta Daisy Pues se ve gordita ¿Pero por qué Los comparan con Spongebob Si Spongebob Está cuadrado? ¿O por eso? ¿Porque está encuadrado? Yo pienso que estuvo mal ¿Que? ¿Que estuvo mal Lo que hicieron Las seguidoras? ¿O que estuvo mal Lo que hizo Doña Reclamos? ¿De qué están hablando? ¿De cuál? A ver Explícame Sarai Porque incluso Lo siento que ya Después como que Le agarraron a carrilla Doña Reclamos Y ya era Como bullying A mí no me gustó Ya después Incluso Este Se me hizo Como muy Feo O sea Es que también No te puedes pasar También No porque Estás aquí En esta plataforma Puedes insultar A la gente Pues es que Está gorda Esa espalda Yo lo sé Porque cuando Cuando ahora Que rebajé peso Me ha adelgazado Mucho la espalda Y estaba bien Espaldona Este Pero esa espalda Es grasa Si ella se pusiera A hacer dieta De verdad Adelgazaría Grasa de la espalda Ha de tener Mucha grasa Acumular en la espalda ¿Saben cómo Me enteré Yo que tenía Mucha grasa O sea O sea Ya sabía Pero yo Yo me imaginaba Como que Ay eres espaldona Porque tiene Los huesos grandes O algo así Porque ya Ves que te dicen eso Pero Yo me puse mal Hace un ratito Cuando apenas Empezaba Huegovi ¿Verdad? Dice Bueno Ahorita te leo ¿Ok, Are? Este Entonces Me pegó Como Me quiso pegar Como una embolia Y me hicieron Un MRI Y un CT scan De De mi cara De mi cuello Y todo eso Entonces El Embolio Se me pasó Entonces Ya no me lo encontraron Nomás se vio que se pasó Y en el cuello Me encontraron Calcificación Todo lo que es el cuello De aquí De aquí Pues de adentro Está lleno de calcificación ¿Verdad? Entonces Esos rayos X Me lo tomaron Cuando todavía no adelgazaba Las ochenta y tantas libras Que he adelgazado Yo siempre decía Que eran cien Pero son ochenta y tantas Bueno Veinte menos Pero bueno Y cuando fui a ver El DC Porque es esta parte De aquí Y de mi Joroba de acá atrás La grasa Así Así de gruesa En mi espalda Y hasta le pregunté Al doctor Le digo ¿Eso es Músculo? ¿O qué es? Y me dijo Es grasa Es fat Dice You need to lose More weight Le digo Bueno Cuando me tomaron Eso I was Eighty pounds Bigger Le digo Estaba ochenta libras Más grande Y me dice el doctor Pues entonces Ya has haber adelgazado Más Y me hicieron Otro CT scan Y otro MRI La grasa It was like this De estar Así de gruesa En la espalda So mi espalda Está ancho Porque está llena De grasa Estoy acumulando Grasa en la espalda Y esa mujer Está Este Lo muda Porque no está Haciendo dieta Nomás está quitando La grasa De enfrente Con liposucciones En la cintura Entonces siempre Se va a verlo Muda Ahora si ella Se quitara grasa De la espalda Pero es bien Peligroso He escuchado Que hacer liposucción En la espalda Es bien peligroso Ahora sí Exacta La gente Que se queja Del bullying Son las mismas Que le están Haciendo el bullying A doña Es que ese es El punto que voy Es que yo entiendo Que no te caiga bien Una persona Que no te gusta Su contenido Y que te caiga gorda Pero si nos vamos A ver Bien A doña Reclamos Ya se le colgaron O sea ya Literalmente Ya no Lo que pasa Que no la quieren La quieren odiar Les cae gorda Ya sea por lo que sea Y ya lo único Que quieren es Chingarla Y no está bien Tampoco Y están siendo Hasta peores Bullies Que las que Que lo que ella hizo Para ser honesta Peores Que esas personas La chetena le hace Mucho bullying A su tía Yul Demasiado Y eso le está dando Más coraje A su tía Porque su tía La quiere Pues ¿Tú crees que no la ha de querer? Bueno yo creo que le tiene Coraje ahorita Y ahorita siente Como que no la quiere Pero ella tenía Un cariño especial Por esa muchacha Y luego todo lo que hizo Porque si ella Habiera sido Este Mala Ella hubiera denunciado A ese maldito Desde hace mucho tiempo Entonces Se siente traicionada Yo si Yo siento que se siente Traicionada Por la 89 Es que a veces Como que tú te quedas Pensando y dices Esta persona Este Es mi sobrina Claro que me va a apoyar A mi No va a apoyar Al cochino ese Ahora si Ya es algo Que es otra cosa Que no es eso Pero o sea Eso es algo Tan grave Y ella lo apoyó Ahorita se hace De la vista gorda Porque ya salió Todo público Y no quiere Que la soceen Tanto Pero Ay hasta el juez Dijo Pues No el juez El abogado El abogado dijo Que ella lo estaba Ayudando Económicamente Que ella estaba Sustentando Todo su dinero Del abogado Este Salió bajo condición No con No con No con Con dinero Pero la condición Era poner la casa En empeño Entonces Que mujer va a hacer eso Como dice la tía Yossi Si no Lo quiere No lo va a hacer Y ya después Se la quiso sacar Pagándole a esa señora Que le dicen Churpia De las cartas Este Que no sé Cómo se llama Diciendo que La hermana La había pagado Que porque la hermana Era millonaria Se fue el tipo de gente Cual millonaria Y luego Después se la quiso sacar Diciendo como que Que dijo Ya se me fue el tren Lo peor que el papá Está permitiendo Las ofensas A la tía Yossi Si Pues es que Es lo que te digo Le tienen mucho amor A esa muchacha Y yo siento que Eso Fue que la hizo así Sabes que a veces Cuando Como tal vez Fue adoptada Ellos La 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 educ Mal educaron La han de ver Chiqueado De más Por el simple hecho De que era Adoptada Y han de haber dicho Ay pobrecita Hay que darle amor Hay que darle esto Hay que darle el otro Y nunca le pusieron Una Una barrera Y esa Mujer se hizo lo que es Una porquería Ellos se echaron a perder A Daisy Yo siento A veces Es que En la vida real Ni tanto amor Ni tanto disciplina Ni tanto odio Ni tanto coraje Ni tanto Todo con Con balance Doña Irma Y su esposo Oigan Eso está bien raro No ha hablado De eso Si Y no Sabes que pienso Que una gente Es ella Que tiene diferentes cuentas Y que paga Boots Y cuando Le avisan Cuando yo estoy hablando Y ella viene a hablar Y pone comentarios Porque es Es lo único Que sabe decir No tienen nada De más que hablar Es lo único Que sabe decir Porque hasta idiota Es Es una Es una ignorante Esa mujer Tiene ignorancia Con ganas Estás en vivo Yo creo que El esposo De doña Irma Está pasando Por una crisis Cuando familia Está All things With Marisa Algunas dicen Que tiene otra Pero creo que Toda tiene su esposo Ok A mi Si me gusta El contenido De ellas Incluso La Calation Que se junta mucho Con la Silvana Pero pues Cada quien Si ellas Se llevan bien Que bueno Yo cuando hace Contenido con la Silvana No más No No más Yo no Literalmente No veo los videos Pero a mi en si Su contenido De Calations De Yo sé que hay gente Que no la soporta Que porque es gritona Que es esto Que lo otro Pero a mi si me devierte Su contenido Pero he estado notando Últimamente Y yo no sé Si uno Como que Tu transmites Lo que sientes Verdad En las redes sociales Y yo siento Que últimamente Doña Una pienso Que es porque Está muy mala Del ciático Y le duele Y cuando uno Está en dolor No transmite Uno nada bueno Pero otra cosa Se puede ver El distanciamiento Entre ellos dos O sea Se puede ver Que no almuerzan juntos Que no cenan juntos Que están juntos Pero no están juntos Yo pienso Que como dijo Aquí una Aquí mi amiga Mari Que ellos Están pasando Por alguna crisis Tal vez Podría llegar A una separación Pero no creo Que estén separados Totalmente Pero incluso Creo que por eso Los hijos Están allí Cercas Constantemente Si ven Están siempre Cercas de su mamá Últimamente Haciendo cosas Con su mamá Llevándola Aquí a la tienda Y esto Porque han de estar Pasando por una racha Pero es que En un matrimonio Especialmente De ya tantos años Pasa uno por todo O sea Yo tengo 20 años Con mi marido Y hemos pasado De todo De todo Hemos pasado Cosas buenas Malas Este Tristezas Este Desgracias Felicidades Y eso es lo que pasa Cuando ya tienes Muchos años de casado Y luego a veces Se le olvida A uno alimentar El matrimonio Por la rutina Por el trabajo Por Por el estrés Y yo pienso Que a ellos Les está pasando eso Y luego creo Que don Señor Está muy enfocado Con que quiere estar En México En México En México Y doña Irma Quiere estar aquí Con sus hijos Y el caso es de que Él se siente como No sé Creo que el problema Es de que ellos No se están encontrando Ahorita Y eso es lo que yo Percibo de los videos Tal vez estoy Inventándome cosas Y ellos están bien felices Y contentos Pero eso es lo que Yo percibo Y digo Ay no Y a mí me gusta Ese matrimonio Porque es de muchos años Y este Siento que es muy bonito Y tiene una bonita familia Aunque todas son gritonas Pero siento que es una Bonita familia Y se me haría muy triste Que se separan Araran Dice Cuando la familia Estaba en México Él estaba en USA Y ahora la familia Está acá en USA Y en México Bueno ahorita Él está aquí Pero él estaba acá Porque estaba cuidando La casa de Carla La nueva casa Porque esa casa Está haciéndose Es en clase Ella casi está lista Está haciéndose Desde que Ella andaba en México Dice Yo pienso que están separados Es que mucha gente Piensa eso También es que si se siente Como que están separados La disfrazan Con la ir a México Uno acá El otro allá I heard that Doña Irma Has been going through Some type of illness Si Creo que tiene Algún Tipo de enfermedad Y también eso puede Como Agüí Un hombre se deprime Cuando se enferma La mayoría de los hombres No saben como Tomar las enfermedades Cuando Sienten que es el fin Del mundo Que ya se van a morir Ya después se les pasa Pero como que Lo tienen que Asimilar Si es cierto Él quiere vivir En México Pues eso es lo que Yo entiendo Cada vez Cada vez que veo Su contenido Siento como que Eso es lo que Él expresa Como que Él quiere estar allá En México Incluso ya arreglo La casa Ya la renoveó Como si él tiene Su pensamiento Estar allá Todo el tiempo El dinero Los ha cambiado Pues eso también Es difícil Me voy a tronar Los de 12 Disculpen Me duelen Es que está haciendo Frillito Y la artritis Este Así es Pero solo En México Hay mucha gente Que le gusta Yo tenía Un tío así Que nomás quería Estar en México En México En México Pero pues su esposa Le seguía la corriente Pero hay mujeres Que no quieren Estar en México Hay mujeres Que quieren estar aquí Especialmente Si tienes hijos Y luego Doña Irma Tiene un chingo De hijos O sea Todavía tienen Uno chiquito Y no están Tan viejos Pero creo que ellos Ahorita Se hacen sentir Viejos Por como se ve Es que su contenido Si se siente Un poco raro No es mi imaginación Se siente un poco raro Su contenido De ellos Se siente Como hasta un poco Deprimido Y se puede sentir La tensión Y se puede sentir La vibra Entre todos Como que algo Está pasando Y usted sabe Que nosotros Somos de energía Y usualmente La energía La transmitimos Ya sea buena O mala Dice Pero como que Tiene ansiedad Y quiere vivir Solo Sin familia En México Es cierto Pues puede ser Yo eso Yo sufro de ansiedad Ya le he controlado Mucho Pero cuando yo Sufro de ansiedad Usualmente Yo no quiero Ni ver a nadie Y es bien difícil Lidiar con una persona Con ansiedad Usualmente La familia Sufre mucho Porque no sabe Cómo lidiar Con tu problema Y pues a saber Es que Aquí estamos especulando ¿Verdad? No sabemos Pero pueden ser Muchas cosas Acuérdense Que ya es un matrimonio De muchos años Y en un matrimonio De muchos años Pasan muchas cosas Dice Como la señora Es que Es la que Monetiza Es lo que hace Diferente Pues Ya me fijé En sus cuentas Y él también Monetiza Todos ellos Monetizan Todos ellos Están haciendo dinero De esa familia No hay ni Ni uno Que no esté Haciendo dinero Hasta el que Tiene menos Seguidores Está haciendo Buen billete Porque las vistas En sus videos Están buenas Entonces Ellos Ellos ahorita Económicamente Están Bien No tienen Necesidad Entonces Eso va Más allá Del dinero De la fama Yo siento Que eso es Algo ya Personal Como algo Matrimonial Y los hijos Lo saben Pero Si Si ven Como que Se están Bueno No porque Incluso al papá Lo traen Para allá Para acá Pero Si veo Como que Están más Preocupados Por la mamá Que por el papá Porque Irma Se ve Deprimida Si la ven Se ve Deprimida Dice Y tu mamá Mi mamá Que güera Mi mamá No tiene nada Que ver Aquí al caso No preguntes Cosas así Porfis ¿Cuánto crees Que le paguen A Carla? Mmm Pues yo creo Que Carla Si gana Bastante billete Para hacerse Esa caso No Ella le está Llegando A lo que gana Como la Silvana Porque Hacen muchas Colaboraciones Y cosas así Dice A mi no me gusta La Carla Ongy I can't handle That lady Yo sé A mi esposo Tampoco no le gusta A mi si me gusta En lo personal No me molesta Sus gritos Nada Pero me gusta Su contenido Cuando Cuando hace Con su familia Con su familia Como con sus hermanos Cuando hace Con su mamá Como Cosas así No No Nada que ver Con Con este Con Como cuando sale Con Silvana O con otros Influencers Eso me aburre Dice Brenda me cae bien Brenda Me caía bien Pero pues yo ya no veo Que haga contenido A mi también me gustaba Su contenido Se me hacía muy chistoso Cuando Brenda salía Con su mamá Y todo eso Ah Pero no Ya no veo Su contenido Yo en realidad Yo ya no he visto Que saque mucho Contenido Brenda Como que Brenda Se apagó mucho No sé si estoy En lo correcto No Tal vez no me sale Verdad O hace bien Muchas colaboraciones Especialmente Como cuando Hicieron los premios Y todo eso Son colaboraciones Pagadas Invitadas Y pagadas Fue a México Hacer una colaboración De no sé qué Pero hacen muchas Colaboraciones Y es que ellos Tienen managers Ya Ellos tienen managers Que les consiguen Como Incluso algún videito Que veas allí Allí es una Colaboración De algún teni Alguna ropa Algún esto Con otro Marcas Y cosas así Todo eso Y eso es muy Buen billete Dice All things Dice Entonces yo pienso Que Que literalmente Eso es lo que Lo que está pasando Con ellos Más allá No sé Pero ya los han Separado Muchas veces A ellos Ya los han separado Muchísimas veces Y siguen juntos Pero pues Ustedes saben Que en el matrimonio Un día nos separamos Y en el otro día Nos divorciamos Y el otro día Nos volvemos A rejuntar Y a cazar Hola Bárbara Si Así es que Quien sabe Que pasaron Con ellos Que otro tema Quería hablar Les quería hablar De otro tema Y se me fue el tren Porque ya nos fuimos Con Irma Y con Oh Pues este no es negativo Pero es algo Que yo quiero hablar Es de que yo Me quedo cada día Más sorprendida Con María Jessica ¿A quién les gusta El contenido De María Jessica Y Tommy Donde sale Nancy Mr. David Y todo eso Es algo más positivo Este A mí me encanta Mucho El contenido De esa muchacha Y me quedo Y me quedo sorprendida Pero literalmente Y María Jessica O sea Yo cuando pensé Que iba a ir a México Yo pensé Que iba como A agarrar su vestido O algo Porque decía Que era algo De su matrimonio Pero jamás Me imaginé Que le iba a dar Una prótesis Al señor Pero ojalá Que haga un Gomifan Para el señor Este Para que le compren Un taxi Que sea A su Pierna A su prótesis Que él pueda Hacer dinero Porque el señor Estaba diciendo Que quería Un taxi El chisme De Chabelita Y Solecito Ay No sé Qué pensar De eso Ok Sí vi El chisme Y De Solecito Ok A mí me gusta Su contenido Solecito Y me gusta El contenido De Chabelita Pero Yo no sé Si ellas salieron Mal O no salieron Mal ¿Eda? Ah Pero creo Que ella Empezó a decir Que Creo que la criticaron La criticaron Porque dijo Que Que ella No ganaba Igual que las que tenían Millones de seguidores Y en eso Tiene razón No necesitas Tener millones De seguidores De saber Cómo Trabaja la plataforma Para poder generar Bastante dinero Incluso puedes ganar Más que una persona Que tiene millones De seguidores Pero ella dijo Que ganaba Mucho Más que las que Tienen un millón De seguidores Y toda la gente La lingó Con Chabelita Y ahora Ella está diciendo Que no era con ella Que hay varias Que tienen millones Que ellos Nomás decidieron Que era Chabelita Que porque ella No quiere problemas Pero a la misma De vez Dijo ¿Pero para qué Dijo eso? Mejor se hubiera Quedado callada Y no hubiera Contestado Eso Hubiera dicho Yo gano más Que algunas influencers Sin decir Una Porque dijo Una Siento que ella misma Se creó La controversia Solecito Va a ser Como Silvana Con mucho dinero Pues No No creo que haga Lo que Silvana Está haciendo ahorita Pero Pero Silvana O sea Si siento que ella Tuvo la culpa allí Y me gusta Solecito Me gusta a veces Su contenido Cuando está cocinando O así Sus chistes O cuando sale Me cae súper bien Su hermana Creo que su hermana Tiene la sangre Más liviana que ella Pero si creo Como que ella Se creó Esa propia controversia ¿Para qué les voy a decir Otra cosa? Porque Siento como que Ella misma Como que Dio a entender Que era Chabelita Ya después dijo Que no Y la gente Pues no es tonta Inmediatamente Capta Chabelita es una señora Que sale aquí Que dicen Solecito Oh no Chabelita es una Que según habla Con acento ¿Verdad? Que luego Cantinflea Como Cantinflas Y Solecito Es este Una señora Que luego sale Con su marido Así como Su daily blog La gente La subestima Pero es muy inteligente Solecito Si O cual Chabelita Pues las dos Son inteligentes Las dos Saben como Trabaja Lo de la plataforma Y las dos Están sacando Su dinero Mira Solecito Le agarró Al Princess House Y creo que Le va a ir muy bien Esta Chabelita Está haciendo Ya lo de su maquillaje Incluso yo le llegué A comprar Este Lipsticks Hace mucho tiempo Que por si Son muy buenos Que todavía No los vendían Al Marqueta Como que Los estaban Probando ¿Me entiendes? Y si le compré Varios Y la verdad Muy buenos Colores Y no sé Si son los Que va a sacar Entonces Este Ellas Las dos Son inteligentes Es que si Sabes Generar dinero En esta plataforma Es porque Eres inteligente Y sabes Cómo generar El dinero Más no quiere decir Que seas buena Persona O que seas Educada O que seas Simplemente Eres inteligente En cómo ganar El dinero Pero hay gente Que pues cae bien Y hay gente Que no cae bien A mí en lo personal Las dos Me caen bien La gente Sí La gente Les genera Por comentar Pero fíjate Que la gente Es inteligente Silvia Este Porque O sea Ellas son inteligentes Porque ellas saben Cómo Van a atraer A las personas Ellas mismas Saben que Creando controversia O haciendo un chisme O diciendo Alguna cosa O haciendo Alguna cosa O sea Todo es estrategia Honestamente Es estrategia Para crear Contenido Y crear Vistas Y van a crear Comentarios Porque O sea Como mi contenido Vamos a ser honestos Yo creo Contenido De lo que está En tendencia Y yo hablo De los chismes Que están en tendencia De la gente Que está en tendencia Algunos casos Me gustan Porque Los siento Como personales Y digo Déjame Déjame Este Hablo de este tema Que se me hace injusto O que no está O que no está bien O a veces Este Como María Jessica Porque me encanta Lo que está haciendo O Como Silvana Que a veces digo Ah que pendejadas Esta mujer Déjame Hablo del tema Pero también Sé que va a Crear controversia Porque ella Está dando Controversia Entonces Son 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 varias Cosas Dice Así como El 81 Del violín Para vender Café Si Y si vende Fíjate Pero pues Yo no siento Que ese producto Que ese producto Venda honestamente Digo Bueno Si vende Pero Digo No No que venda Sino que yo No creo que sirva Ese producto Tal vez El detox Sirva Porque tiene Pues la No Como se dice No le puede decir Esa palabra Si sé que no Se puede decir Esa palabra Pero pues Obviamente Te va a ayudar A eso A ir al baño Por el café Para darte energía Escuchado Que no sirve Pero quien sabe Perdón Este Comí comida china Y siempre que como Comida china Es como que me quiere Dar agruras Esos productos Hacen daño Con el tiempo No lo consuman Yo también Pienso lo mismo Honestamente Dice Está buena La plática Verdad que si Güera Es que estamos Hablando de todo De todo Lo que está pasando Ahorita Es que son Muchos chismes Incluso No he tenido Ni tiempo De poner Ningún chisme Así en las redes Sociales En primer lugar Es que Como les dije Al principio Me estoy decepcionando Con tiktok Y a veces Ya mejor Pongo el contenido En facebook O en youtube O incluso En instagram Porque aquí Luego lo pongo Y me hace Shadowban Tiktok No hay Vengo y veo A ver cuánta gente Ha visto mi video Y nomás como 15 20 30 personas Cuando Tenía mi otra cuenta Mis vistas Llegaban casi Algunas hasta Medio millón Unas este Incluso aquí Si ven esta nueva cuenta Al principio Que no tenía Shadowban El de maria jessica Me llegó a 1.1 millón De vistas Entonces Me decepciona Y porque Por la gente Por Por Como Es que aquí En tiktok Como que hay Favoritismo De ciertas Personas Y aunque Este mal O Lo que ellas Hacen Les dan Favoritismo A esas personas Especialmente Si son Vendedoras De Tiktok Shop Les dan El Mejor A las Vendedoras Grandes Oigan Vamos a hablar De este tema Ya que estamos Aquí De una vez Antes de irme Que opinan De Mandy Y la Carla La Esa La motherfucker Me dio bien Mucha risa Y Y se me hizo Ridículo Que Mandy Quisiera Usar A Carla Como que Ella la estaba Ayudando Como que Ella la había Invitado Para darle Para darle Ayuda Vistas Contactos Para enseñarla A vender Cuando Sabemos Bien Que Carla No lo ocupa Porque es una Persona Que ya Es conocida Que tiene Incluso En algunas Plataformas Tiene más Seguidores Que la Mandy Incluso La Mandy Es más conocida En tiktok Que en cualquier Otra plataforma Y la otra señora Es conocida En todas Las plataformas Verdad Yo también Sentí Que la Humilló Sentí Que Ella se Quiso Hacer Como buena Samaritana Ok Cuando No lo es Mira A mí me Gustaba Mucho Mandy Se me Hacía Como Down To Ernest Se me Hacía Una persona Chida Me encantaba Su contenido Con sus Niños Sus Niños Nada que Ver Ellos Son otra Cosa Son otro Pedo Incluso El marido Es otro Pedo Pero Mandy De ahora Que se Volvió Famosita Con sus Productos De Alibaba Oh My God Se Volvió Sangrona Presumida Como Muy Acelerada Este Diciéndole A sus A clientas Y a sus Seguidoras Estúpidas Peleándose Con su Hermana Y publicando En las redes Sociales De que no le Quiso hacer Un favor Y que por eso Se enojaron Y hasta La sobrina Se enojó Y luego Preguntaba Que por qué La sobrina Si ella Se lleva bien Con la sobrina Pues qué Pensaba Que la hija Iba a hacer Por la Tía En vez de la Mamá Obviamente Que no Y más Si la Tía Tiene la Culpa Este Y ya Para Acabarla De De darle Así La Embarrada En El En El Pan Del Sándwich De la Mayonesa Esa Tuvo Que haber Dicho Eso Incluso Ella No Lo Quería Decir No Lo Que No Se Sentía Porque Ella Sabe Que No Es Cierto Dijo Que Que Ella Fue Apoyarla Y Y Después Dijo Agarrar Contactos Y Aprender A Triunfar Y Hasta Se Rió Porque Oye Es Sentido Común Cuando Ya Tienes Ese Tipo De Fama Y Yo Me Pongo A vender Esto Y Lo Vendo Porque Lo Vendo Aunque No Sea Bueno Te Lo Juro Dice Igual Que La Silvana No Pero Es que Mandy No La Silvana Es Prepotente Y Arrogante O sea De a tiro Se cree Que No Le Apeste El Choncho Y De seguro Lo Tiene Bien Apestoso La Cochina Y Hasta La Boca Le Ha De Goler Mandy Es O sea No Si Pero No No Porque Mandy Es Que Aparte De Todo Es Que A Mandy No Le Queda Porque Mandy No Tiene La Sangre Pesada Entonces No Le Queda Y Se Ve Fea Ves A Silvana Dices Ah Si Pues Se Le Puede Ver Hasta La Pinche Cara De Fuchi A Silvana Vieja Creída Mamona Sangrona Se Puede Ver Que Desde Joven Era Así Pero Mandy Como Que Aportaba Otra Cosa Y Ahora Como Que De Repente Sale Así Ay No Yo También Creo Que La Humilló Yo También Pienso Lo Mismo Igual Que La Silvia Si Esa Mamoncita De Mira Silvana Y Sus Hermanas Y La Mamá Incluso Incluyendo La Mamá Se Ve Que Eran Las Creídas Las Mamonas Del Rancho Que No Les Apestaba El Choncho Y Les Apesta Todo O Sea Se Les Puede Ver Hasta La Cara Son De Esas Que Siempre Tienen El Hocico Torcido Que Te Ven Así Son De Esas Mandy Mamoncita Pues No Era Tan Mamona Antes Pero Si Se Pasó Si Se Pasó De Mamona Si A mi Me Decepcionó Pero Yo La Dejé De Seguir Un Día Antes De Que Hiciera Todo Eso Porque Le Dijo Como Tres O Cuatro O Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Veces Estúpidas A las Personas Que Estaban Allí Comprándoles Cosas Porque A veces Le Decían Que Ya se Decían Que El Producto Que No Servía Que Porque No Este Les Dejaba Suave Y Decía Ay Que Atutanadas Son Unas Estúpidas Dice Tienen Que Mezclarlo Para Que Me Les Brille El Pelo Si No No Les Va A Funcionar O sea Lo Más Inteligente Hubiera Hacido Preguntarles Cómo Usas El Producto No Decirles Estúpidas Atutanadas Este Incluso Le dijeron Varias Personas Mandy Estás Muy Grosera Le dijeron Mandy Estás Muy Grosera Con Tu Gente Y Ella Dijo Ay Será Como Que Ya Después Cantó Y Dijo Será Ay Tal Vez Si Tienen Razón Porque Como Que Ella Quiere No Quiere Perder Pues Obviamente Su Clientela Pero Ya Después De Que La Había Cagado A Mi Lo Que Me Da Risa Con Silvia Y Su Familia Ponen Cubiertos En La Mesa Y Usan Platos De Plástico Oh Porque A veces Hacen Sus Cenas No Y Yo Creo Que Ni Los Méndigos Cubiertos Usan De Seguro Usan La Tortilla Allí A 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 Pues También Se Comen Con Cubiertos Pero Si Es Puro Pedo Pura Es Que Mira Volvemos A Lo Mismo Incluso Hasta Como Están Decorando La Casa Y El Rancho Y Todo Eso Es Algo Que No Es No Es Su Estilo De Silvana Les Apuesto Que Si Silvana Se Pusiera Decorar Su Casa Fuera Total M Otra Cosa Y Luego Betsy También Está Igual De Loca Que Silvana ¿Saben Por qué Me cayó Mal Betsy Betsy Ni Picha Ni Cacha Ok Pero Me cayó Mal Porque Estaba Viendo Sus Decoraciones Y Ella Toma Mucho Crédito De Que Es La Mejor Diseñadora Del Mundo Que Incluso Al Hijo De Amlo Le Ha Decorado Para Sus Cumpleaños Que Incluso Tuvo Sección En En Telemundo Y A veces Sus Decoraciones Están Bonitas El Pedo Está Que Está Igual Que Silvana Que No Son Sus Decoraciones Son Decoraciones De Otras Personas Y Se Supone Que Si Entiendo Que Te Tienes Que Inspirar Pero Se Supone Que Cuando Son Tus Decoraciones Tú Tienes Que También Este Mariana Y Tú Que Yo Estoy Casada Si Tengo 20 años De Casada Nunca Me Porque No Me Gusta Usarla Porque Siento Que Se Me Va A Perder O Algo Este Pero Si Tengo 20 años De Casada Entonces Yo Digo Ay No Quien Aparentar Lo Que No Son Si Es Que Es El Pedo Se Miraría Más Bonita Si Aparentara Lo Que Es Lo Que Es O Sea Lo Que Somos Como Yo A Mi No Me Gusta Ser Una Person Ni Elegante No Me Gusta Ser Una Persona Este Ay Bob Se Asustas Dice Juanita Ay Felicidades 31 Años Son Muchos Años Bendito Dios Ojalá Lleguen A los 50 A los 70 A los 100 Que Bonito Para los 50 De oro Para que Se Vuelvan A Casar Ju Ju De Que Estamos Hablando De Mandy Y De Silvana Son Nuevos Ricos Y No Se Ven Bien Con Tanta Presumidera No Es Que Cuando No Tienes Y Tienes Te Loco Te Quieres Volver Y Eso Nos Pasa A Todos En Algún Momento De Nuestras Vidas Que Tenemos Poquito Nos Queremos Volver Locos Dice Claudia Ok Si Estamos Hace Rato Hablando De Otras Personas Pero Ahorita Ya Es Silvana Es Que La Estaba Criticando A Mandy Es Que Mandy Me Gustaba Y Me Decepcionó Con Con Llamándole A Toda La Gente Estúpida Yo Nunca Sigo Esas Personas Porque No Me Llaman La Atención Es Que Sabes Que Ya Después Ya No Dan Contenido Son Muy Superficial Pero Si Ya Me Preguntaste Cuántos Años Tenía De Matrimonio Te Dije Que 20 Ubícate Este No Te Creas Ay Perdón Ay Me Di Yo Sola En La Madre Pero Que Se Me Fue Me Anda Muy Acelerada Con Un Hago Muy Grande Mandy Anda Muy Acelerada Con Andale Si Y El Ego Si Te Acelera Cuando Te Sientes Así Como Superior Cuando Sientes Que Estás Arriba Que Te Está Yendo Bien Te Da Una Adrenalina Y Ya Trae La Adrenalina Así Así Como De punta Y No Sabe Ni Qué Hacer Con Ego Exacto Y Pues Debería Bajarle Dos Y Luego Se Pone A Hablar De Su Suegra Oye También He Hablado De Mi Suegro Cuando Fui A México Que Que No Me Trató También Pero A A A Querer A ver Pin this Comments Oh Ya me Deja Hacer Pin Comments Ay Antes Nunca Me dejó Hacer Eso Que Esa Mendy Es la Que Vende Cosméticos No Bueno Y si Ya vende Un poco De Cosméticos Pero Más Que Nada Vende Ese Champú Diz Que Para El Crecimiento De Pelo Cochinero El Champú Yo Lo Compré Y No Sirve Oh Mi Anillo Lo Tengo Guardado Lo Tengo Guardado Este Y El Bloqueador El Bloqueador Yo Lo Compraba Pero Ya Lo Dejé De Usar Porque La Primera Vez Que Yo Se Lo Compré Me Funcionó Bien Pero Ya La Segunda Vez Yo No Sabía Si Estaba Comprando Lo Original O El Que No Era Original Ya No Sabía Que Pero Ya No Se Miraban Y Se Gol Igual Ni Nada Porque El Primero No Golía Ni A Perfume Y Ya Mejor No Lo Compré Y Compré Otro Y Está Mucho Mejor Dice Que Dice Dice Ojalá Y dure Muchos Años Con Su Marido Pero No Los Veo Futuro Juntos La Mandy Con Su Marido Este Ay Es Que Mira En Primer Lugar Las Culturas Son Muy Diferentes Y Los Americanos No Tienen Tanto Aguante Como Los Maridos Mexicanos Uno Mexicano Tiene Su Estilo Su Forma De Ser Incluso Ya Entre Matrimonios Mexicanos Ya No Se Soporta Uno Sus Cosas Pero El Señor Se Va Aguantar Y Siento Que De Ahora Que Ya Estaba Haciendo Bastante Dinero Aunque Lo Reconocen Muchas Cosas Siento Que A veces Como Que Lo Humilla También Y Ella Dice Que Por Eso Que No La Veo Así Es Que Ya Habla Muy Acelerada Habla Muy Rápido Insultando A Todo Mundo Este Cuando Una Persona Te Da Un Review De Un Producto Que Vende Obviamente Que Va Haber Gente Que Va Criticarte O Serte Maldar Nomás Porque Quiere Hay De Todo En La Red Social Pero Hay Gente Que Honestamente Como Esa Vez Que Les Ponían El Acondicionador Y Que Les Quedaba Reseco El Pelo Que No Les Hacía Nada Y Entonces Ella Asumió Que Es Porque No Mezclan El Acondicionador Hay Acondicionadores Que Son Living Que Tienen El Aceite Y El Líquido De Acondicionador Abajo Pero Sin La Mezcla Pues Obviamente Queda Tieso Entonces Los Tienes Que Mezclar Para Ponértelos Entonces Empezó A decirles Ay Estúpidas Estés Atotanadas O sea Muevan El S Para Que Les Funcione Casi Les Dijo Que Era Unas Pendejas Así Con Esa Palabra Pero Eso Ya Lo Conté Güera No Inventes Ya Contamos Lo De Doña Reclamo Silvana Es Una Persona Que Controla Todos Y Todos Si Es Es Que Silvana Es Controladora Y Narcisista Ahora Que Sabemos De Esa Palabra Sabemos Que Palabras Ponerles Pero Es Controladora Ella Tiene Que Ser El Centro De Detección Para Todo Y Ella No Es Que Sea Una Santa Samaritana Que Quiere Ayudar A Todas Sus Hermanas Y Darles Foco A Todas No Es Que Ella Sabe Que Al Hacer Eso Ella Se Está Dando Foco O O O Ella Usa Toda Su Gente Incluso Para Rancho Nada Mensa Compró Rancho Y Ahí Trae Todos Los Disquepiones Trabajando Ahí Hasta El Sobrino Ese Que Le Besa Las Patas Y Ahí Él Valdez Con El Sobrino A un Lado Se Hacen Tontos Los Dos Como Que No Pasa Nada Narcisista Andale All Things With Maritza All Things With Maritza Lo Que Es La Que La Que Se Deja Pues Es Que La Familia Esa Se Va Dejar Porque Están Hambrientos De Fama De Dinero Ellos Quieren Los Lujos La Vida Que Silvana Tiene Es Que Si Ganan Buen Billete Pero Pues Digo Yo Lo Único Que Veo En Ellas Y Tal Vez Estoy Mal Tal Vez Están Haciendo Cosas Productivas Verdad Tal Vez Ellas Están Trabajando Y Haciendo Su Negocio Aparte Y Uno No Sabe Pero Yo Las Veo Gastar Y Gastar Y Gastar Y Gastar Dinero Y Esto De Las Plataformas No Es Nada Seguro Puede Llegar Un Momento Donde Te Las Cierren Te Las Cancelen O TikTok Se Vaya O Facebook Ya No Pague O Youtube Ya No Pague Y Se Van A Quedar Con Unas Deudotas Grandisimas Porque Aquí En Estados Unidos Aunque Tenga La Casa Pagada El Rancho Pagado Cada Año Tienes Que Pagar Impuestos Sería Pagar Impuestos De Dos Propiedades Ya Sin Estar Generando El Dinero Que Estás Generando En Las Redes Sociales Ellos Que No Tienen Una Profesión De Que Van A Pagar Todo Eso Pero Bueno Ahí Ellos Verán Con Su Gastadera Y Eso Eso Dice Les Dice Muy Feo Su Sobrino Si Pues No No Este Llamarles Peones Dice La Gente Es Que Así Les Dicen En El Rancho Así Les Dicen A Los Peones A Los Que Trabajan Como Peones En El Rancho No A Los Sobrinos Did You Hear About Chiquis What She Said About Her Ann Rosie And She Always Talk About God But Never Sabes Que Este Tema De Chiquis Se Me Hace Bien Triste Pero Yo Le Creo A Chiquis 100% Y Yo Creo Que Siempre Hubo Una Rivalidad En Contra De De Chiquis Con Con Esta Con Con Rosy Yo Pienso Que Rosy Nunca Quiso A Chiquis Y Yo Yo Si Le Creo Que Que Por Culpa De Su Tía Se Distanció Su Mamá De Ella Incluso Hasta Pienso Y Tal Vez Estoy Equivocada Pero Hasta Pienso Que Ella Fue La Que Le Metió Ese Cosa De Lo Aysa Y Honestamente Yo No Creo Que Chiquis Se Haga Metido Con Con Ase Hombre Honestamente Es Que Eso Se Ve Y Se Sabe Se Viera Visto Viera Habido Señas De Otro Tipo Y No Lo Había Y Yo Pienso Que También Pues Jenny Era Muy Celosa Y Muy Insegura Yo Siento Que Rosy Es Mala Es Que Ella Enseña Lo Que Ella Quiere Enseñar En Las Red Sociales Pues Yo Siento Que Ella Es Mala I Don't Think She's A Good Person I Don't Think She Has A Good Heart Y Eso Del Cristianismo Nomás Aparentar Pero Yo Honestamente Digan Lo Que Digan Aunque Sea Amable Mosquita Muerte Y Como Habla Yo Pienso Que Ella Es Maldosa Y Es Mala Y Yo También Pienso Que Doña Rosa Es Mala Y También Juan Pero Juan Todavía Siento Que Como Que Se Deja Manipular Siento Que Él Tiene Mejor Corazón Que Ellas Dos Pero Esas Dos Yo No Pienso Que Son Buenas Personas Honestamente Pero Creo Que Si Alguien Gana Allí Allí Es Rosy No Es La Única Que Lo Ha Dicho Porque Porque Rosy Dice Ay Es Que Todas Las Hermanas Se Hablan Con Mi Mami Y Que Quién Sabe Que Pero Eso No Es Cierto No Todas Las Hermanas Están De Acuerdo Con Con Doña Rosa Hay Unas Que Se Llevan Bien Con Doña Pita Y Otras Que No Más No Hacen Payani Para Acá Y Una Que Hace Payani No Más Que Es Con Doña Rosa Que Es La Que Vive Con Ella Su Compañera De Vida Como Le Dice Pero Yo Siento Que Es Cierto Yo Siento Que Es Que Se Puede Ver Definitivamente Que Rosie She's Not A Good Person She's Not A Happy Person Ella Vino Este Mundo Pero Pero Ella No Vino A Ser Buena Persona Ella Vino A Ser Mala Ella Es Como La Mala De Las Novelas Si Es Huevona Aparte Que Fue Viciosa Aparte Que Fue Rebelde Aparte Que Es Este Aparte Que Que Creo Que Que Así Como Bajita La Mano Hace Daño Hace No Lo Hace A Tu Cara Si Siento Que Es Esas Que Se Pone Detrás De Algo De Alguien No Creen O Yo Estoy Mal Dice Los Ojos De Rosy Rivera Es Odio Si Se Le Ve Como Habla Como Se Expresa Y Luego A veces Como Cuando Habla Como Que Incluso Se Ve Como Incoherente Lo Que Dice Como Que I Don't Know Dice I Agree With You Rosy Vivió Baja La Sombra De Jenny Y Decía Que Todo De Lo De Jenny Pues Vivió Bajo La Sombra De Jenny Porque Ella Quiso Porque Jenny La Única Razón Que Se Volvió Importante Como Para Su Papá Y Su Mamá En Algún Momento Fue Porque Era Artista Porque Antes De Eso Pues Incluso Hasta La Corrieron Y Vivía En Un Garage So Yo Pienso Más Bien Que No Nomás No Nomás Es Odio A A Su Hermana Siento Que Es Algo Que Ella Carga I Don't Know She No Sé Cómo Explicarlo Pero Hay Personas Que Que Nomás No Nacen Con Buen Corazón Y Pueden Pretender Porque Son Buenas Para Pretender Dice Si Exacto Pueden Pretender Que Son Buenas Personas Que Incluso Hasta Demuestran Que Son Buenas Personas Incluso Hasta Hacen Buenas Obras Y Son Más Malas Que Uff Y Eso Es Lo Que Hace A Veces Ellas Porque Si Fíjense Cómo Habla Parece Que Le Están Apretando Las Machos Ok Luego La Otra Que Siempre Como Oh My God God Este Sister Somalia Cómo Se Llam Ella Que Dice Oh Es Que Todo Están Dios Y Que Quien Sabe Que No A Mi No Me Tonto Así Como Que Te Habla Bien Y A La Vez Te Ataca Exacto Exacto Y Luego She's Very Como I don't Understand Yo 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 Entiendo Porque Yo Tengo Confianza Con Mi Mamá En Algunas Cosas Y A veces Digo Cosas Deja A ver Un Segundo Eh Y Esas Que Dicen Cristianas Son Los Peores Claro Que Sí Son Las Que Más Tiene Uno Que Tener Cuidado Porque De Cristianas No Tiene Nada Cuántos Religiosos Que Supuestamente Son Religiosos Y No Estoy Hablando Todos Porque Si Hay Gente Que Es Realmente Devota A su Religión A Dios Y Son Buenas Personas Pero Cuántos Religiosos No Se Esconden Detrás De Dios Y En Realidad Están Haciendo Un Montón De Maldades Ahí Está El Es Nazón Que Está En La Cárcel Por Violín Están Estas Sectas Donde Incluso Están Fallecido A Muchas Personas Y Si Son Personas Que Incluso Planean Lo Malo Yes Exactamente Que Ellas En Su Cabecita Están Pensando Que Mal Daban Hacer Porque Eso Es Lo Que Les Da Su Cabeza Para Dar Pero Bueno A Veces Se Equivoca Uno Pero Yo Así Veo A Rosy Y Lo Malo Es Que Doña Rosa Le Solapa Todito A Esos Dos Pero Si Alguien Es Peor Que El Otro Es Rosy Yo No Pienso Que Juan Sea Tan Peor Como Lo Es Esta Rosy Dice Yo La Mire a Rosy Y Dicen Que Se Voltea Pues Ellos En Su Familia Cargan Muchas Familia Familiares Que Son Pues Tú Incluso Los Fuiste A Ver Una Vez No Creo Que Te Tomaste Foto Con Ellos No O Algo Así Dice Son Piores Los Que Quedan Callados Sabiendo Sus Porquerías Como Es Que Esa Familia Ok A Lo Que Yo Entiendo Ok Esa Familia De Benjamín Zamora Eran Todos Parte De La De La Luz De Esa Iglesia De La Luz Edad Incluso La Esposa De Benjamín Era Es No Era Sobrina Por parte De una Hermana Del Nazón Son Familiares Ok Y Ahora Ellos Son Testigos De Jehová Que No Tienen Nada De Malo Pero Se Fueron De Una Religión A Otra Verdad Pero Se Me Hacen Unas Personas Hipócritas Yo Pienso Que En Algún Momento Se Desataron De De Eso Para No Meterse En Problemas No Tanto Porque No Piensen Igual Está Cañón Yo Ese Benjamín No Le Creo Ni Maiz Paloma Siento Como Que No Es Una Buena Persona Y ¿Sabes Qué? Lo Peor De Todo Que Esas Personas En Grupito Fíjate Se Buscan Con Quién Encontrarse Incluso Siento Que El Carlos Espina Ahí También Está Metidito Con Todos Esos Al Rato Cae Rosy Rivera Todo Y Se Le Convierte En La Nuna ¿Sabes Qué Es Lo Que Le Está Afectando Rosy Y Cómo Lo Va A Pagar Ella No Lo Va A Pagar Tal Vez Como Nosotros Pensaríamos Ella Lo Rosy Está Envejeciendo Bien Rápido Esa Mujer Va Envejecer Rápido Y Esa Va A Ser Su Maldición De Esa Mujer Para Ella Eso Es lo Que La Mata Verse Vieja No Haya Cómo Sentirse Jóven Cómo Verse Joven Para Los Que Les Interesta Este Tema De Nazón Sigan La Cuenta De Sally De Una Secta Aquí En TikTok A Ver Voy A Seguir La Yo Yo También Creo Que El Benjamín Le Tiene Celos A Carlos Espina Pues A Mi Ni Carlos Espina Ni Benjamín Me Gustan Los Dos Son Una Bola De Hipócritas Aprovechados Carlos Espina Se Aprovecha Mucho De La Gente Con Esa Que Va Ayudar Pero En realidad Se Ha hecho Millonario Con La Gente Dice María Méndez Chica No Te Cae Bien Carlitos No 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 Porque Carlitos Es Doble Moral Y Menos Me Cayó Bien Cuando Salió En Defensa Desde 189 Por Si No Se Acuerdan O Sea En Que Cabe Cabe Que Vas A Apoyar Un Pedófilo Que Es Hipócrita Que Es Igual Que La Que La Rosy Pero Es Aún Más Hipócrita Y Se Deja Guiar Por Lo Que Va Como Que Si Se La Cree Que Es Cristiano Si Se Cree Que De Atiro Es Cristiano Si Sabes La Otra Por Lo Menos Lo Lo Siente En Falsedad Pero El Otra Es Cristiano La Cuenta Se Llama Adán Camarena Hola Boris Como Despotriando Como Estamos Bien Aquí Despotriando La Gente No Es Cierto Hablando De El Chisme De Cuál De Todos Hola Jaro Un Poquito De Todos En serio Tienes Razón Pero Si Ayuda Mucha Gente Pues Mira Ayuda Para Para Ayudarse Es Que Lo Que Pasa Que Carlitos Es Inteligente Hola María Méndez ¿Cómo Están Dos Bebes Buenas Noches Buenas Noches Déjame A ver Si Me Puedo Poner Un Poquito En El Ahí Estoy Mira Nomás Greñuda Y De Todo Pues No Se Ve Yo No La Veo No Me Miras Chihuahua Pues Qué Dice Entonces Pues Apagarla Yo Creo Ahí Estás Hoy Mira Toda Greñuda Y Toda Mechuda Pero Aquí Estoy Donde Yo También Estoy Igual Yo Me Bañé Y Nomás Me Peiné Dice Mis Tictos Favoritas Gracias Y Las Más Odiosas También Porque Nos Odian Literalmente Yo He Escuchado Decir Que Nos Odian Esas Viejas Estamos Hablando De Rosy Rivera Se Va A Hacer Como Chucky Fíjate Que Estaba Yo Mirando Y Examinando Esa Mujer Y Gracias María O Yo Ahorita Ando Todas Desarregladas Es Que Me Han De Disculpar Se Le Quita Pero Rosy Es De Las Personas Más Falsas Y Más Hipócritas Que Yo He Visto A Través Del Tik Tok Y Me Da Una Pena Por Eso A veces Dicen Para Que Siguen Hablando De Ellas Y Que El Otro Es Que A veces Te Como A Despotricar Y Luego No Quieren Que Hablen De Ellos No De Disculpar No Traigo Ni Maquillaje Pero Bueno Pero No Está Bien Que Uno Opine Que Uno Tenga Su Opinión Que Uno No Esté De Acuerdo Que Uno Hable Ellos Quieren Decir Pero No Quieren Que Les Digan Hola Ya ves Ya ves También Don Pedro Don Pedro Usa Un Sarcasmo Quieren Vivir A Costa De Las Personas Pero No Quieren Ay Gracias Buena Este Quieren Vivir A Costa De Las Personas Pero No Quieren Que Hablen De Ellos Y Para Un Señor Dice Es Que Se Están Ustedes Burlando De Don Pedro Porque Ya Es Un Señor Mayor Y Este El otro No Es Muy Digno Es Muy Digno Llegar A La Tercera Cuarta Edad Pero Que Dejes Un Valor En La Vida Que Dejes Un Legado Bonito Que Te Respeten No Que Se Burlen De Ti Todavía Andes Haciendo Un Papelona Y De Que Te Crees Muy Chavito Y Que Toda Vaya Ese Señor Se Se Va Como El Se Va Ir Como El Payaso Y La Natalie Como La Segunda Del Payaso Cuando Era Un Señor De Respeto Aunque Que Respeto Verdad Porque Que Respeto Tal Gato Perdón Tal Gato Y Mi Esposo Alegando Este Sigur Ahora Fíjate En Cuando 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 Decimos Nosotros Perdona Nuestros Pecados Así Como Nosotros Debemos Perdonar O Perdona Nuestras Ofensas Así Como Nosotros Debemos De Perdonar A Que Nos Ofende Porque Doña Rosa Se Cree Dios Que Ella No Puede Perdonar A Su Hermana Porque Ella Se Cree Que Ella Es La Única Que No A Mí No Me Me Gusta Juanita Este Se Cree Con Una Pero Lo Que Me Da A Mí Hablar De Ellos Es Porque Se Dicen Cristianos Profesan De La De La De De Cristiana Y Se Supone Que Si Eres Cristiano Obviamente No eres Perfecto Pero Se Supone Que Estás Tratando De Ser Lo Mejor Que Puedes Ahora También Te Dice Que Este Ella Puede Perdonar A Don Pedro Que La Lastimó Que La Humilló Que La Golpeó Europea Todo Eso Puede Perdonar Don Pedro Pero No puede Perdonar A Doña Pita Y Todo Era Porque A Doña Pita Le hicieron La Entrevista En TV Novelas Y No se Le hicieron A Doña Rosa La Envidia Las Por Comen No Se No Se Ni Qué Es Lo Que Estoy Viendo Más Puse La Luz Este Pero En verdad No sé No sé En realidad Qué Es Lo Que Lo Que Esta Señora Gana Con Despotricar De esa Manera Carga Mucho Odio Doña Rosa Doña Mariana Doña Mariana Me Escucha No Jenny No se Te Oye Nada Absolutamente Nada Yo Pensé Que Estabas Callada No No se Escucha Nada No Te Oigo Nada No No Se Escuchan A ver Quién Se Quiere Unir Qué Chisme Nuevo Traen A ver Qué Chisme Nuevo Traen Fíjate A ver Si no Tienes Tu Micrófono Para No Se Le Resoló La Cara A La Natalie ¿Verdad? No He Visto Nada De Natalie Boris ¿Qué Hizo La Natalie Se Dejó A Poner No Sé Qué Pero Le Quedaron Los Cachotos No Es Que Se Puso Feelers Aquí En Esta Área Ya Tenían Los Estos Así Levantados ¿No? Y Así Se Miraba Bien No Ne Estaba Nada Natalie Pues Es Una Mujer Normal No Es Una Belleza Pero Tampoco Estaba Fea Pero Ahora Si Se Ve Fea Con Es Labios Tampoco 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 Tampoco